Cuando me muera seré una estrella Cerquita del cielo estaré Te cuidaré y te protegeré En un universo paralelo Te cuidaré y te protegeré Pensándote cada mañana con ganas de lebo Duerme de mi cama lápiz y por tanto en mi cabeza Lo que me desestresa era es mi destreza Mis labios llenándose con versos La lírica como la dulzura de tus besos La droga que me mantiene atenta La razón que me mantiene despierta Al que le cuento mis penas Cada una de mis alegrías y aquellas tristezas Sentimiento puro y verdadero Es un amor leal y sincero Es que si son tus manos, tus labios, tu mirada que me dejan Tan descontroladas ya se quejan De verme enamorada porque llevo un tiempo así Pensando en ti Me hace volar a lo más alto Se preocupa y de mí está al tanto Entiende y ama mi locura En las letras no tiene cordura Con él siempre estaré, siempre lo amaré No lo dejaré escribiendo bajo la lluvia Sobre la base la poesía La tinta en el papel he derramado Mi vocación he encontrado Cuando me muera seré una estrella Cerquita del cielo estaré Te cuidaré, te protegeré En un universo paralelo Te cuidaré, te protegeré Scandal Love Inhala Fiera N2N Studios RC Familia Materia Gris